Por mucho que quieras Me faltan las portas Así bonita Y nada más Y nada más Y nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se acercan Vente el mundo besarte Que fría es la fe De un beso de nada Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las obras de piedra Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gestos de amante De alguna manera Tendré que olvidar Y nada más 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 Y nada más